Hoy en Informativo 40 con Lili Tellez, confirman que escolta de Lord Ferrari falleció por infarto. Todo listo para la representación número 173 de la pasión y muerte de Cristo en Iztapalapa. Bélgica confirma vínculo de terrorista con ataques de París. Esto y más a las 18.30 horas por Proyecto 40.